Aquí voy a comer malanguitas, miren las malanguitas, que estoy en el Caribe, Caribe Restaurant en Miami, Florida, aquí les brindo, les brindo, ay que rico boniato, boniato con gris, chuleta, señores que rico, miren mis frituritas con la salsita y con lechuguita, pero miren que clase de platón voy a comer, miren, arroz, chuleta, boniato que me encanta, les brindo, y yo, y romper y pancito, que ya me los comí de antemano, pero aquí estoy, les brindo, Dios bendice nuestro alimento y entre todos mis amigos que están por las naciones, gracias. Amigos, miren lo que llegó ahora, el potaje colorado, miren, potaje, estas personas cocinan bien, bien, es un restaurante cubano, Caribe Restaurant en Miami, Florida, si vienen por Miami, Florida, pasen por aquí, Caribe Restaurant, es comida cubana, pero ellos son salvadoreños. Hoy almorcé, hoy almorcé víperamente, víperamente, bien, 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 en el Caribe Restaurant, almorcé bien, sabroso, estoy llena, pero qué, vine para la casa, y digo, me tengo que bañar, y me metí a bañar, dije, no me voy a lavar la cabeza, sí, me voy a lavar la cabeza, me lavé cabeza y todo, y aquí estoy con mi toalla enrollada, como siempre, secándome la cabezota, y nada, y ahora con mi secador. Hay veces que me lo dejo así, pero hay veces que me lo seco, ¿qué va? Y hay frío, hay friecito, aquí secándome la cabeza. Ahora sigo aquí, secándome el pelazo. Los dejo, hoy no como, estoy llena. Amor, sé tarde. Gracias.